buenas tardes aquí estoy de nuevo había desaparecido porque estoy de mudanza y vengo a enseñaros un multiuso súper fácil y súper sencillo porque me he puesto a hacerlo para limpiar los homiles por abajo que los he visto con polvillo y ahora que lo estoy montando pues voy a aprovechar y he hecho un limpiador súper fácil que sólo tiene agua vinagre y esencia aceite esencial de lavanda que lo enseñé en el anterior vídeo para hacer jabón de manos y como os dije como tiene un efecto por su olor anti dichos y en los homiles suele haber arañitas se suelen hacer y por eso para que no les guste el olor y no hagan su nido ahí no si funcionará pero yo me quedo más tranquila entonces está rosa porque queda un poquito del producto original del bote que esto lo enseñe este bote en el en el jaúl de compras de líder y era un rosa fuerte entonces como debe tener bastante colorante pero bueno queda un poquito como el vinagre pues el vinagre y agua pues lo mezclar no pasa nada y le he echado 20 gotas de esencia de lavanda y nada con este trapito le voy a pasar a la por toda la parte de abajo de los homiles y y así me evito que haya bichos y esto esta mezcla de vinagre la uso para el polvo normal de cada día que no hace falta un limpiador más fuerte y además el vinagre como es anti cal y es limpiador también pues va súper bien pues nada dejo aquí este truquito rápido y voy a seguir limpiando y deshaciendo cajas y también quería explicaros que por eso el sábado no hice el directo que suele hacer siempre directo los sábados por la tarde pero este sábado me pilló en plena súper mudanza porque fue de repente nos dio en el piso el sábado por la mañana y no pude avisar así que bueno chicas os dejo un besito